Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías, juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti te guía. Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor, traicionero, ya te olvida donde puedes marchar. Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías, juraste que el amor que tú me dabas, era sincero y yo en ti creía. Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor, traicionero, ya te olvida donde puedes marchar. Amor, traicionero, ya te olvida donde puedes marchar. Amor, traicionero, ya te olvida donde puedes marchar. Porque donde puedes marchar, este mar, traicionero, siempre puedes marchar. Porque tú te vas, porque yo me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Un rein desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando, el tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Qué falta acuñada Qué falta ayudar Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú O... 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 Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Vivirás en mi Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la historia de mi vida En la playa en el verano En la playa en el verano Cada día Cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás 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 en la historia de mi vida